Nuestra relación siempre ha estado llena de conflictos y problemas. Yo no sé por qué insistí tanto, pero desde que decidieron involucrarse en mi vida privada, llegué al límite. Pero si Andrés ya no es hora de que esté en el colegio, ¿qué pasó? Sí, mija, yo vine a recogerlo, pero... Pero es que Andrés no aparece por ningún lado. ¿Qué? Vengo a contarle que usted y yo vamos a compartir la dirección de este negocio. ¿Sí? No me diga. Sí, es que como no tengo otra alternativa, porque es que yo estoy en la ruina. A Santísimas, solo por el canal RCN Novelas.